Así es, esta mañana el Vicepresidente de la República, Junta Autoridad del Gabinete de Seguridad y Diputados verificaron la finalización de la construcción de la fase 3 del Centro Penal de Izalco, el cual albergará más de 2.000 privados de libertad. Aquí vamos a tener todos los sistemas que el sistema penitenciario salvadoreño va a tener en los próximos 5 años. Todos los nuevos sistemas, nuevos protocolos, nuevos mecanismos de vigilancia, nuevos mecanismos de control. Aquí vamos a tener sistemas de adaptación, aquí vamos a tener sistemas de reeducación, aquí vamos a tener el programa de los cambios en gran escala. Pero también es importante mencionar que cercano hacia mis espaldas vamos a construir a partir de aproximadamente a finales de enero o febrero ya lo que será el Centro Temporal de Reclusión de Izalco para reos de baja peligrosidad que tendrá una capacidad hasta de 3.000 personas privadas de libertad en baja peligrosidad. Según las autoridades, en esta obra se invirtió más de 8.2 millones de dólares. Muy buenas tardes para todos.